¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. Y en el vídeo de hoy vamos a convertir nuestra Thermomix en un exprimidor. Pues en este vídeo vamos a utilizar este accesorio que hemos comprado en la web de Amazon. Abajo tendréis un enlace. Deciros que no es un accesorio original de la marca, sino que es un accesorio que han diseñado por ahí y lo han comercializado. Y tengo que deciros que para mí sería el mejor accesorio si no fuese por unas cosillas que os voy a detallar más adelante. El funcionamiento es muy básico, funciona como un exprimidor de toda la vida y como veis tiene la forma de lo que viene siendo la tapa. Aquí tenemos la TM6, pero se puede utilizar sin ningún problema en la TM5. Los accesorios que vienen es la tapa esta que veis, viene para meter aquí la naranja, lo que viene siendo el exprimidor. Y luego este palo que es lo que va colocado encima de las cuchillas y que va a ser lo que hace girar a la parte de arriba de este exprimidor. Para utilizarlo vienen unas instrucciones que son muy claras. O sea, no se puede poner a más de velocidad 2,5 y si lo quieres con más pulpa se pone el giro normal y si lo quieres con menos pulpa pues se pondría el giro inverso. El precio de este accesorio pues ronda unos 35-40 euros, depende si hay oferta o no. A mí me parece un precio razonable para lo que es, aunque vamos a ponerlo en marcha y ahora durante el funcionamiento os voy a decir pues unas cuantas cosas que no me terminan de convencer de este accesorio. Bueno, ¿cómo se coloca? Bueno, quitamos la tapa, ponemos el palo este que casualmente, ahí veis, encaja perfectamente donde las cuchillas, ponemos la tapa y colocamos lo que es el exprimidor. Muchos me preguntaréis, joder, ¿pero cómo va a funcionar si has quitado la tapa y la Thermomix? Y la Thermomix hasta que no cierra esto, no nota que está cerrada, no funciona. Bueno, pues veis que tiene el anclaje perfecto para que cierre las abrazaderas, estas, las asas, y ahí lo tenemos funcionando. La velocidad máxima de funcionamiento sería esta, esta que veis. Y bueno, pues no nos vamos a entretener más y vamos a exprimir unas naranjitas para hacer fuego. Bueno, como hemos dicho, con el giro normal más pulpa, con el giro inverso menos pulpa. Vamos a probarlo de las dos maneras. Vamos a probarlo y fijaos. No estoy haciendo apenas fuerza. Mira cómo tiene esto de aquí levantado para recoger todas las salpicaduras. Para evitar que pongamos todo sucio. Esto para mí es una de las cosas que más miedo me da. Que la presión que ejerces para exprimir la naranja pueda forzar el motor y se pueda llegar a romper. A ver, ahora entramos en esos detalles que dice la cuquita, que es lo que, lo voy a parar justo y lo voy a explicar. Es lo que yo ahora mismo os quería decir. Hay dos cosas que me preocupan. Una, que tú apretes sobre las cuchillas y fuerces a que el motor se pueda terminar rompiendo. Que yo veo esa más difícil porque al final es un motor con mucha potencia. Tiene hasta velocidad 10. Estamos utilizando la velocidad 2,5. Y aunque resistamos ahí un poco, pues yo creo que no va a ser que el motor se ahogue y se termine rompiendo. Pero bueno, que tampoco está testado por la marca oficial. Al no ser un producto oficial de Thermomix, pues no tenemos esa garantía. Yo os lo digo, os digo lo que yo pienso. Evidentemente luego vosotros valoraréis si os merece la pena tener este accesorio o no. Y la segunda cosa que también yo pienso utilizarlo es que ya sabéis que la Thermomix tiene la báscula en las patas, en las tres patas de abajo y al estar haciendo fuerza podamos desequilibrar, por así decirlo, la báscula. Tampoco yo en el tiempo que lo llevo usando, que lo llevo usando este verano, pues de momento no he notado nada. Me va bien porque no estoy haciendo mucha fuerza, lo sujeto y nada. Y con muy poca fuerza y de momento no he notado ningún problema en mi robot. Pero claro, os digo todo esto, tanto lo bueno como lo malo, porque tenéis que saberlo. Y si decidís comprarlo y se os rompe, pues tampoco quiero que quede como que yo no os dije nada. Dije que era genial y no es así. He dicho que si este accesorio fuese vendido por la marca oficial, sería para mí el mejor accesorio que podamos tener para nuestra Thermomix. Sí, porque siempre tenemos nosotros por lo menos el problema de que los exprimidores no tienen la suficiente potencia. Y la verdad es que con esto, pues muy bien. Así que en este caso, si me estáis viendo, gente de Thermomix, os animo a que desarrolléis algo así con total garantía. Que no sea algo como hemos hecho nosotros, que ha sido un tercero el que lo ha diseñado y lo ha lanzado al mercado. Bueno, hemos exprimido tres, vamos a echar el resultado, a ver... ¿Esto era con pulpa o...? Esto era con más pulpa, ¿no? Sí. Sí, con más pulpa. Vamos a ver. ¿Estás ahí grabando? Vamos a ver. ¿Cómo ha quedado...? Pulpa, mucha pulpa no tiene. Bueno, ahí por encima hay un poquito... A ver, yo creo que lo del giro inverso y lo otro, tampoco le encuentro yo mucha explicación a que si gira para un lado va a tener más pulpa, o gira para el otro va a tener menos pulpa. Porque al final lo que estamos haciendo es apretar arriba la naranja y exprimirla. Cuando nosotros usamos un exprimidor, no nos dice si giro inverso o giro... Bueno, el giro inverso está haciendo que gira al revés el... O sea, que sí, ahí no hemos caído, pero lo que está haciendo es que gira al revés. Sí, pero que no sé eso qué implicación tiene la pulpa, pero algo tendrá. Algo tendrá. No lo sé, pero algo tendrá. Bueno, ahora vamos a poner el giro inverso. ¿Veis? Ahí gira en el sentido normal y ahora con el giro inverso lo gira al revés. Pero ya os digo yo, si acaso vosotros le sacáis una lógica, me la decís. Vamos a ver. Voy a exprimir tres y fuera. Total, vamos a ver el resultado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tienes otro vasito. Vamos a probar en el otro vaso. La verdad es que los dos zumos no tienen pulpa, o sea... No, yo lo veo prácticamente igual, la verdad. Yo lo veo prácticamente igual. Pero bueno. Es una cosa... Siempre nos lo estáis diciendo, que busquemos cosas para probar, para traeros al canal. Y cuando vimos este producto, pues es que se nos fue la mano y decidimos comprarlo y ponerlo a prueba. Y contaroslo, ya que lo hemos probado. Y funciona, la verdad es que funciona y muy bien. Pero claro, no sabemos las implicaciones. A ver, como mucho te cargas la máquina o el peso. Como mucho digo, porque sinceramente a mí no me ha ocurrido de momento nada. Y si lo usas con cabeza y con cuidado, si no eres un animal que te sube encima de la máquina, creo que no tiene por qué pasar nada. Pero yo tampoco os quiero deciros que no va a pasar nada al 100% porque es que no lo sé. Así que nada, este vídeo está llegando a su fin. Hemos puesto a prueba este aparato, este accesorio. Os animo a que compartáis mucho este vídeo. Dejéis comentarios, likes. Porque así os traemos vídeos con nuevos accesorios que ya tenemos y estamos probando. Así que si os gustan este tipo de vídeos, pues nada, apoyarlo mucho. Y nada, conquitos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo y ¡hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!